Ahora vamos a pasar a revisar la segunda semifinal en donde no fue tan pareja, sobre todo en el segundo tiempo se termina resolviendo, por lo menos en mi criterio, bastante rápido lo termina resolviendo Sporting Cristal. Sí, un Cristal que vuelve a alinear con Solís, cuatro en el fondo, Madrid, Chávez, Merlo, Loyola, Tabra de medio centro, Cazul y Calca de interiores y el tridente de siempre que era Olivares por derecha, Corozo por izquierda, Herrera de punta, ahora empieza mejor Ayacucho, a pesar de que Bosquera dice que no, pero empieza mejor Ayacucho, se ha mudado el arco, Rojas, Sousa, Quina, Mendieta atrás, empieza, mira, este iba a ser un autogol de Chávez, primera opción. Y esta pudo haber sido, ojo, no sé si penal, pero jugada peligrosa para mí, sobre Cossío dentro del área. Sí, ahora tienes a Villamarín y Cossío de extremos, está Papa Sosa, este es el autogol. Una jugada que la arman Mendieta y Cossío por izquierda. Ya Cossío en los últimos partidos con Ayacucho, ya como extremo, como volante por fuera, ya lateral era Mendieta. Mira cómo pasan los dos, una pared entre Cossío y Mendieta, le regala el gol, ese autogol del arqueo, con el remate. No iba largo, no iba largo. Y otra cosa solamente decía, ardiles de enganches, pero Lascuaga ese día, porque Monte estaba lesionado, estaba en la banca, o Lascuaga juega de nueve. Tiene que hacer ese replanteo, tampoco está por un tema del COVID-19, el profe de Meli, y termina dirigiendo nuevamente Fiori. Y era un buen momento de Ayacucho, atrevido, saliendo al frente, teniendo opciones, llegando con aproximaciones, o Lascuaga pegando sobre la marca. Mira, hace una buena diagonal, igual Merro lo cierra bien. Pudo ser también autogola. Sí, pudo haber sido perfectamente autogola, ahí lo vemos sacar los batones. Pero es el momento de Ayacucho, es un buen momento de Ayacucho, los primeros 15 minutos son sus momentos de Ayacucho. Después Cristal se recupera, empieza a tener protagonismo tábara. Empieza a emparejar las cosas de Sporting Cristal. Y acá viene la idea de construcción de Loyola, este es otra vez el hombre desequilibrante de la semifinal, Corozo, y todo al revés, ¿no? Ahora... Al revés del primer gol del partido pasado. Vamos por izquierda, entre Loyola y Corozo construyen la jugada, Herrera participa fuera del área, de la misma, y ya Corozo le saca por velocidad. Cuando acelera Corozo es... Arroja, lo deja fuera, y Olivar es legal a la posición a Mendieta.